Tenemos un poco más de 30 carpetas de investigación activas, se están realizando las investigaciones pertinentes y próximamente ya estarán escuchando los nuevos avances de estas carpetas que ya se están judicializando, estamos esperando ya algunas fechas que se concreten para ir con el juez de control y determinar vinculaciones a proceso. Bueno, en estos días estamos hablando de alrededor de 5 personas más, de las 5 que ya están vinculadas a proceso, de eso estaríamos hablando de cerrar con un total de 10 vinculaciones aproximadamente. Algunas sí tienen una posibilidad de la prisión preventiva y más ahora que estuvimos atentos al tema de la Suprema Corte de Justicia a ver qué se determinaba sobre el tema de la prisión preventiva justificada y en este caso pues hay algunas que sí van a poder proceder. Es sobre todo violencia política en razón de género, coacción del voto y la utilización indebida del recurso público de algunos servidores y servidoras públicas. En algunos de los asuntos sí va a proceder el tema de una prisión justificada de acuerdo al actuar y cómo se han venido desempeñando las personas que han sido investigadas. En otras evidentemente basta con otras medidas cautelares.